Frente a la presunta participación del exmandatario Alejandro Toledo en el caso de Odebrecht, en la cual se les indica haberle pagado 20 millones de dólares para que la empresa brasileña obtenga la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, y luego que el Poder Judicial diera orden de allanar su casa como parte de la investigación, la primera vicepresidenta del Congreso de la República se pronunció al respecto. Sí, pues han ingresado a su casa, lamentablemente cuando él ya se fue, cuando no sabemos dónde está y cuando no sabemos qué pueda pasar con él. Esperamos que la justicia haga su trabajo y que quienes han robado el dinero del pueblo paguen como deben pagar. Rosa Bartra manifestó también que la corrupción está en todo lado de este hecho emblemático, donde participaron varios gobiernos del Estado, aduciendo a los gobiernos de Alan García y Ollanto Mala. Todos aquellos que merecen una sanción drástica y ejemplar, porque si tenemos situaciones de pobreza, de inequidad, si tenemos situaciones de mala educación y de pésima atención en salud, se debe a que quienes estuvieron al frente no fueron capaces de estar a la altura, de cuidar el dinero del pueblo, de invertirlo en lo que deben invertirlo y que por el contrario se lo robaron. Finalmente indicó que cualquier autoridad y funcionario que estén involucrados en actos negativos deben ser investigados y de ser culpables castigados de acuerdo a ley. ¡Gracias por ver el video! Gracias.